El caso del adolescente Esmeralda de 14 años, oriunda de una comunidad de Wimilpan, que presuntamente fue señalada por haber privado de la vida a su bebé en el año 2023, aún continúa en la etapa intermedia. El padre del bebé también se habría tratado de un menor de edad, por lo que se inició una investigación para determinar también su participación en el hecho. Así lo informó el titular de la Fiscalía del Estado. Nosotros no tenemos elementos para sustentar que haya existido una violación. Se notificó la resolución en la que se determinó que no existían elementos para la configuración de ese delito y por esa razón, una vez que estuvo notificada, también se realizó la instauración correspondiente de las audiencias y en las audiencias tampoco ha sido motivo o planteamiento de defensa el hecho de que hubiese existido una violación. En tanto, autoridades de la Fiscalía indicaron que las aseveraciones de que se cometió una violación en agravio a la joven Esmeralda habrían sido difundidas sin fundamento al no existir pruebas ni denuncia previa. Sin embargo, activistas sostuvieron que hubo omisiones en el procedimiento, por lo que ya se realiza un acompañamiento con la familia de la víctima. Generar condiciones para una adecuada defensa para la menor. Ese es el objetivo principal. Y solicitando el acompañamiento, sobre todo psicológico, porque existen víctimas indirectas que no han sido atendidas tampoco. Apenas acaba de empezar a recibir atención psicológica. De hecho, la primera sesión con el DIF va a ser el 4 de noviembre. El proceso de integración de información a la carpeta de investigación para definir qué le causó la muerte al bebé aún continúa con apego a la ley de justicia para adolescentes y con perspectiva de género, por lo que la resolución del caso podría demorar algunas semanas más para saber la situación de Esmeralda, quien continuará su proceso en casa para recibir asesoría legal y tratamiento psicológico para ella y su familia. Gualdo Maya, Fuerza Informativa Azteca.